Gemini El soñador de letras Me acabo de encontrar Una chica fenomenal Es una conclusión Es una locura Lo que ella está provocando Cuando baila Ella baila Mi cuerpo siente calor Me hace perder el calor Bailando Subando Me hace perder la razón Rebatando ya el sexto sentido Se acabó el estambar, ya estoy encendido Prosigo, sigo lo mismo continuo Pero sigo que no queden en el olvido Mucho humo a la pista de la disco Ya te tengo en la lista de mi versión Es cool, super excelente, cool Así que vente ya, vamos a romper las rules Oh shit Esa crazy Y no la puedo continuar Ok, muy bien, la tengo a mi merced Ni modo que voy a hacer Me la tengo que comer Te quiero aquí, bailándome al revés Tú por las diez Tú eres de vez Si quieres un test Let's go to my breath Toda tiene el estrés Es mucho placer Cuando baila Ella baila Mi cuerpo siente calor Me hace perder el calor Bailando Oh oh Sudando Oh 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 Me hace perder la razón Hey that one, look, look, look at that girl Pretty face, pretty hair Look at that body Tell me it's a moment Is it only so extraordinary Feminine, quede exagerar Me exaltan, me estiman Solo estoy pensando que ahora me la voy a llevar La sorpresa que le tengo si le va a encantar Me va a fascinar la expansión del erotismo Vendiendo los cuerpos como uno mismo Si sudamos, nos deleitamos De la pista bailando nos matamos Y después de los actos compulsivos Como fórmula química de los lastimos Concluyendo la noche con satisfacción Mucha pasión de mi es más de una actuación Cuando baila Ella baila Mi cuerpo siente calor Me hace perder el calor Bailando Oh oh Sudando Oh oh Me hace perder la razón Luces, cámara, acción Esta niña se roba el show Se estética, a veces una obsesión Conocerte la voz de la tentación Se roba el show, se roba el show Cuando camina me provoca gran alteración Se roba el show, se roba el show Ya quiero bailar con ella, no aguanto la atracción Brilla, cabello de seda Caminante, sexy, soltera Conocerte, provoca cualquiera Siempre consigue lo que ella espera Atracción en la pista de baile Atributos que son envidiables Ella juega a querer conquistarme Y yo lo que quiero solo es darle, darle No, 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 no No, 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 no No, 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 no Parece וнить You really want me No, 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 no No me W 26 No, 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 no I miss that, everybody Can you see I want to rock actually Y me pasas Y no mira 작a No, wait, ya Se roba el show Se roba el show Cuando camina, me provoca gran alteración Se roba el show Se roba el show Ya quiero bailar con ella, no aguanto la atracción El que no titubea, el malabarista Gremio de dragones Rap, mucho, demasiado Yes, Gremio de dragones Ya no hay cupo Honduras It's time to stand up Porque nosotros no titubeamos